Joga para vos, para vos Esto te dice niña hermosa Si Joga para vos Para todas las niñas hermosas del mundo Gracias de verdad Joga Te sigo aquí, hoy dentro de mi Niña hermosa Yo te juro mi amor Que te amo demasiado En mi mente siempre estás tú Tú me arrancas al corazón Niña hermosa Tú me arrancas al corazón Niña hermosa Pero es imposible para mí Tenerte entre mis brazos Pero no es imposible para mí Besar tus dulces labios Dice, dice Desde el momento que te vi Me enamoré de ti Yo no sé, no sé qué hacer Yo te amo más y más No sé cómo decirte lo Me mata la timidez Desde el momento que te vi Me enamoré de ti Yo no sé, no sé qué hacer Yo te amo más y más No sé cómo decirte lo Me mata la timidez Yo te amo más y más Tú me enamoré de ti